Barack Obama se refiere a la marihuana, miren. When it comes to medical marijuana, I have more of a practical view than anything else. I mean, my attitude is that if it's an issue of doctors prescribing medical marijuana as a treatment for glaucoma or as a cancer treatment, I think that should be appropriate. De hecho, yo no quiero dar nombres porque no es necesario, pero hoy en día a muchos doctores, digamos, de todo el lomo, de clínicas importantes, para personas o también de una hija de una señora que tenía leucemia a la pequeña, él le decía, mire, trate de conseguirse, lo recomiendo, que lo mejor para él, para que recupere el apetito, es que fue un pito de marihuana cada tanto. Yo les quiero mostrar el video de Greg, una persona que sufre de esclerosis múltiple, y miren, por favor, el efecto que producen él y el testimonio. I, 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 have... I, 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 have... When we first met Greg, his shaking was so severe that he informed us that he would need a few puffs of marijuana in order to participate in the interview. The difference was night and day. En estos casos particulares, bueno, ahí se ve, por eso, ¿cachai? Hay gente que no tiene ese efecto tampoco la marihuana y que se atrapa y la cuchara acelerada, las manos mojadas y ataque pánico y angustia.